Soy de Corazón de la Amazonía, esto es mi chagra. Acá hay diferentes palos. Por lo menos es una coro, una clase, otra clase, otra clase. Soy Corazón de la Amazonía. Para sostener a nuestros hijos, a la comunidad, a todos. Entonces, pues, para eso estamos fortaleciendo el proceso de la chagra. Yo soy de Corazón de la Amazonía. Voces desde el corazón de la Amazonía. Voces desde el corazón de la Amazonía. Voces desde el corazón. Pues, ¿qué le digo a las comunidades del campo y de la ciudad? No solamente en el campo deforestando se contamina el medio ambiente, también en las ciudades el tema de las basuras. Nos pongamos la mano en el corazón y que, pues, la gente que tiene sus selvas, que, por favor, las cuidemos, las conservemos. Y que todavía tenemos una riqueza muy grande en nuestra Amazonía, en nuestra Colombia. Hay que poner de la parte de nosotros y de la parte del Estado, del gobierno, y de los pueblos, que prácticamente es la vida de todos, nuestra selva. Es para que aprendamos que sí podemos convivir en los bosques, aprovechando el medio ambiente, aprovechando las maderas, frutos, y también cuidando la fauna para los loros, los micos. Mi nombre es Lady Cuacés, nacida y criada en el Putumayo, y los acompañaré en el transcurso de este capítulo. Hace un momentico escuchaban a Olmed Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Corregimiento del Capricho en San José del Guaviare. Él, al igual que muchos campesinos e indígenas de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía y Meta, está comprometido con el cuidado de su territorio. ¿Cómo? Pues poniéndole el corazón a las alternativas productivas, acompañado por el programa JEF, Corazón de la Amazonía. Luz Adriana Rodríguez, coordinadora general del proyecto, nos habla. Corazón de la Amazonía es una iniciativa pública que viene siendo liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ejecutada con entidades públicas como son Parques Nacionales, el Instituto Sinchi, el IDEAM, las dos corporaciones de desarrollo sostenible como son la sede de Corpo Amazonia y Patrimonio Natural, como el ejecutor de este proyecto. Corazón de la Amazonía tiene como objetivo conservar la biodiversidad, mejorar y fortalecer la confianza, desarrollar y promover actividades de uso sostenible de la tierra, que nos permitan prevenir la deforestación y también mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas e indígenas de esta área de acción del proyecto en la Amazonía colombiana. Son ya siete años conversando, caminando, discutiendo y aprendiendo que pensar diferente es bueno y que para llegar a acuerdos de conservación hay que escucharnos. Acuerdo de conservación es una oportunidad para que productores, indígenas y campesinos aprovechen el territorio y todo lo que ofrecen, teniendo en cuenta el potencial de los bosques, las leyes y las necesidades de las personas que los habitan. El bosque da para todos, para hoy y para mañana. Sigamos con Olme Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Corregimiento del Capricho, participante de estos acuerdos. Pues los acuerdos de conservación, como nosotros tenemos un proyecto como conformar una empresa de trabajar con productos no maderables del bosque, como decir el azaí, el ceje, son palmas y hay otros otros recursos dentro del bosque que todas nos han descubierto que nos puede traer una economía si nosotros lo sabemos trabajar. Azaí. ¿Sabía que el azaí, también conocido como naidi, es un fruto que nace de la palma murrapo? Este producto, por su alto aporte nutricional, se ha convertido en uno de los ingredientes preferidos de la cocina del Pacífico y la Amazonía. Y no solo a nivel local se reconocen sus beneficios. Su comercio en otras partes del mundo ha ido creciendo. Palma de ceje. Esta especie posee un fruto con un alto contenido de aceite. Tradicionalmente, algunas comunidades indígenas le han dado un uso medicinal para curar gripas y brotes de tuberculosis. ¿Y por qué hacen los acuerdos de conservación? Pues si nosotros tumbamos la selva, ¿de dónde vamos a sacar el recurso para nosotros poder conformar nuestra empresa? Entonces, por eso se firman los acuerdos de conservación, para yo tener mi selva ahí en pie, sino también a ver cómo le buscamos el recurso, como decir el azaí, el ceje, para nosotros conformar una empresa, le sacamos productos de estos frutos del bosque no maderables y, pues, así darle como un peso agregado, así como dice, como un recurso adicional al que nosotros producimos en nuestra finca de estos bosques, fortalecer nuestra economía en nuestra finca. ¿Se puede vivir del bosque? Claro que sí, aunque a veces pareciera que se nos olvidara, o cómo creen que llegamos hasta aquí. Ahora nos toca recordar, ir hacia atrás para seguir en el presente y avanzar al futuro. Acordemos cómo vivir el territorio. Nidia Zulay Linares Valero, presidenta de la Asociación de Campesinos para la Sostenibilidad de la Zona Ranzar, Estrella Fluvial y Nirida, nos cuenta algunas de las actividades que se vienen haciendo. Ya en el 2018 se levantaron unas parcelas, unos inventarios que se hicieron, visitas a predio, unas encuestas que se hicieron a los campesinos para saber qué tienen, qué aspiran, qué pueden tener, qué pueden desarrollar, además del inventario forestal. Y, pues, eso desarrolló unos resultados. Arrojó, pues, unos mapas prediales, una cartografía social y unos resultados del bosque del inventario. Inventario forestal. Recoge información de campo sobre recursos forestales, maderables y no maderables de una zona determinada para ver su estado y planificar su manejo. Cartografía social. Es una metodología donde un grupo reflexiona, organiza y sueña cómo quieren ver y proyectar su territorio y qué acciones les van a permitir lograr esos objetivos. ¿Pero qué ha significado todo esto para las comunidades? Nidia nos cuenta. Todo esto, el fortalecimiento de capacidades, significa oportunidades. Realmente es lo que significa. Oportunidades, significa alternativas sostenibles, significa dinamizar la economía rural, la economía local, significa fortalecer al campesinado en procesos de gestión, en empoderamiento, en sentido de pertenencia por el territorio, en protección y conservación del territorio. Llevamos 558 acuerdos de conservación que han sumado saberes, sueños y trabajo en equipo. Nos hemos imaginado un territorio donde las voces de todos cuentan, porque juntos llegamos más lejos. Y estos acuerdos de conservación brindan posibilidades de trabajar en el territorio, de aprovechar el recurso del bosque, pero con miras sostenibles, un desarrollo sostenible, otra oportunidad económica y seguir siendo campesinos en nuestro territorio. En el próximo capítulo les contaremos cómo desde el proyecto JEFF, Corazón de la Amazonía, se ha venido trabajando con las comunidades indígenas del pueblo Siona, Quechua y Cabildos Indígenas del Alto Predio Putumayo, ASILAP, en los acuerdos políticos de voluntades. Conéctese y entérese de qué se trata. Somos Corazón de la Amazonía, conectando la biodiversidad con el uso sostenible. Corazón de la Amazonía es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente e implementado por el Banco Mundial. La ejecución está a cargo de Patrimonio Natural en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, los Institutos IDEAM y SINCHI, las Corporaciones CDA y Corpo Amazonía. Corazón de la Amazonía, conectando la biodiversidad con el uso sostenible. ¡PACEMé! Corazón de la Amazonía Corazón de la Amazonía Corazón de la Amazonía Corazón del Alto